En el día de hoy se terminó, se finalizó en realidad, de iluminar los dos sectores donde se estaba realizando la obra de fibra, que es Barrio Arenales y Barrio Las Heras. Al día de hoy estamos aguardando la certificación por parte de la empresa. Eso consiste en la medición de la potencia de luz que tenemos en cada una de las cajas de distribución donde se van a conectar los abonados o los asociados de la cooperativa. Los próximos pasos ya serán una cuestión de campaña comercial para conocer en detalle cuáles serán los servicios que se pueden ofrecer. Recordemos que en este nuevo producto van vinculados el mayor ancho de banda de internet pero también la televisión digital. Exactamente. El próximo paso, como bien lo decías y como te mencioné recién, aguardamos la certificación de la empresa para luego empezar a hacer algunas pruebas con algunos asociados. Luego va a venir la venta, una preventa, en donde se le va a ofrecer a los asociados los diferentes paquetes de servicio donde se va a incluir el internet y la televisión digital. ¿Cuáles son las características en el caso del servicio de internet respecto a ancho de banda que va a poder acceder el asociado? Bien, aún se están formalizando, digamos, los tipos de paquetes que se van a ofrecer pero hablamos aproximadamente de 50 a 100 medios de velocidad de internet que van a incluir conjunto la televisión digital. Bien. Emanuel, ¿cómo está el proyecto? Esto es simplemente sabiendo que en otras oportunidades directivos de la cooperativa lo han anunciado. ¿Sigue en marcha el proyecto para otros barrios de la ciudad? Sí, aún se está aguardando el giro de dinero por parte de la entidad INAES para seguir avanzando sobre el barrio Mariano Moreno y el barrio Begrano con el despliegue de FIER óptica. ¡Suscríbete al canal!